Si, es mi propio infierno, jajaja, estoy saliendo de él, no puedo salir, güey, jajaja Es mi propio infierno, sigo aquí metido, es mi propio infierno, movidas voy venciendo Es mi propio infierno, aún aquí recito, es mi propio infierno, y estoy saliendo Me encuentro en una prisión sin vía de escape, un bucle que con el tiempo he dejado que me atrape Se repiten los mismos patrones, no hay quien me saque, las opciones que yo ataque, nadie me defiende Así que adelante, adelanto, de tanto caer me levanto, canto simianto, cao los que me festejo Cao a los que me han juzgado, perdiste ese asugado, dicen por qué sigues, me dejan de lao Pero me sugo a la polla, finges haces tu papel, yo quiero dejar de ver, esa mierda no es divertido Soy extravagante, poco extrovertido, único en mi estilo, venga dilo, güey, el nivel lo ha subido Es lo que recibes del trabajo sufrido, sigo aquí metido, pero te puedo asegurar que después de este tema lo consigo Y podré decir al fin, que he salido Es mi propio infierno, sigo aquí metido, es mi propio infierno, movidas voy venciendo Es mi propio infierno, aún aquí resido, es mi propio infierno, y estoy saliendo Una barrera severa, esta zona es la suya, no te deja pasar, así que destruye la única manera, la tuya Para salir fuera y construyas tu imperio, a la intemperie no huyas Impera puramente con un beríñer sin bulla, la oscuridad de este infierno puede que te engulla Si corres demasiado será como una patrulla, si te escondes, lo más seguro es que lo intuyas Y respondes, no harás que se escabulla, es muy capulla La forma un duelo, pero no digas aleluya, debes ser el vencedor Si no será su suelo y restregará su culo en él, por eso no saldrás ileso y luso debes vencer Si no difícil lo vas a tener, es decir, no puedes perder para combatir La vida te la juegas en el papel, para salir escribe rimas, dejándote la piel Es mi propio infierno, sigo aquí metido Es mi propio infierno, movidas voy venciendo Es mi propio infierno, aún aquí deshidro Es mi propio infierno, y estoy saliendo Ya Si, estoy saliendo de mi jodido infierno Y tu, estás saliendo de tu infierno Es mi propio infierno, y estoy saliendo de mi jodido